En el Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora se presentó la aplicación Alerta Mujer, la cual a partir de este día estará disponible para teléfonos Android y para la siguiente semana en iPhone. Esta representa una nueva herramienta tecnológica para que la mujer que se encuentre en alguna situación de riesgo, requiere ayuda y atención inmediata, se atienda. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Cristina Fernández de Ceballos y Chavarría, indicó que la aplicación cuenta con información de lo que es la violencia y lo que tiene que hacer, pero lo más importante es que tiene un botón que puede accionarse para solicitar apoyo por cualquier situación de violencia. Que prácticamente es una herramienta tecnológica que las mujeres pueden descargar en su celular, mediante el cual ellas nada más tienen que registrar su nombre, su número de teléfono, y en esta aplicación como tal viene una infografía de qué es violencia y qué es lo que tiene que hacer una mujer que sufre violencia. Y como punto medular, esta aplicación contiene un botón que la mujer puede accionar cuando esté en una situación de riesgo de violencia. En lo que va de la administración municipal, se han atendido unas 10 mil mujeres en el Instituto Municipal de Corregidora algunas solicitudes de apoyo con información, orientación y acompañamiento legal. Sostuvo además la funcionaria municipal que la mayor atención que se da a las mujeres que padecen de violencia en la psicológica. Con imágenes de Saúl Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.